En la oscura carretera, iba viajando la muerte, oculta entre las banderas de los jóvenes celestes. Mamita es la historia, en la cuesta caracol, después de una gran victoria, se apagó de golpe el sol. Después de una gran victoria, se apagó de golpe el sol. Acaba sigue de nuevo, yo en el campo de provincia, y hoy entra desde el cielo, un de amor en silencio. Ellos sabrán que el viviente tenga gobernadas más bella, o de que vivís desde ahora, tiene dieciséis estrellas. No hay partido más, sabe, que enfrentarse al dolor, los destruyen los contrastares, y es incierto el marcador. Sin el mar y por la esperanza, vuelve a surgir de a poquito, y hay una barra que apoya, más allá del infinito. Y hay una barra que apoya, más allá del infinito. de decirle copie pur啦, un diólogo, un de amor en silencio. Y hoy chakra sigue de nuevo, yo en el campo de provincia, y hoy retura desde el cielo. Y a sus hijas, ellos sabrán que el deliriente en campo ordenadas más bellas Porque a mis tres días habrán, y de dieciséis besos en las llaves Y a cada uno sigue en el vuelo, yo en el campo de todo mi visita Que vivienda, es del ciego, un día que resucita Es lo que harán que el deliriente en campo ordenadas más bellas Porque a mis tres días habrán, y de dieciséis estrellas Porque a mis tres días habrán Tiene dieciséis besos ¡Gracias!